Bueno, buenas tardes. Estamos bien encantados de retomar este sitio de conferencias sobre Cajal, que se ha hecho para mí la gente en la exposición que inauguramos el año pasado. Doy las gracias a la Sociedad de Amigos del Museo y a Josefina Cabarra por organizarlo. Y nada, pues estoy cansada de presentar hoy a Juan de Carlos, investigador del Instituto Cajal, responsable del legado Cajal y la persona con la que más estrechamente he trabajado en la exposición. Es un gusto hablar con él de Cajal, la verdad es que él puede tirarse horas hablando, pero uno puede tirarse horas escuchando y disfrutando de lo que cuenta, porque creo que es una de las personas que más sabe de este hombre tan extraordinario. Y nada, tenemos la suerte de disfrutar de él este ratito, así que ya sin más os dejo con él. Os doy las gracias como siempre a los que estáis aquí y también a los que estáis viéndonos desde el ordenador de vuestras casas a través de la página de Facebook de la Sociedad de Amigos del Museo. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar un poquito de Cajal en esta charla que va asociada a la exposición que tenemos totalmente en el museo. En la exposición, pues, hablamos de visitas de la cita de Cajal. Aquí no quiero repetir lo mismo que en la exposición, sino quiero complementarlo, así que vamos a empezar hablando un poquito, una pequeña biografía de su vida, ¿no? De quién fue y qué es lo que hizo. Así que sin más tracciones empezamos diciendo que esta historia comienza en un pequeño pueblecito de la provincia de Huesca que se llama Anarrés. Y comienza aquí porque aquí nacieron los padres de Santiago Ramón Cajal. Aquí nació Don Justo, Ramón Cachasuz y Doña Antonia Cajal Puente. Ambos procedían de familias bastante humildes. La familia de Antonia eran tejedores, se dedicaban a las telas y la familia de Don Justo, pues, eran labradores y se dedicaban un poco también al pastoreo, tierra y pastoreo. La verdad es que intentando salir un poco de la pobreza en la que estaban sometidos en ese pueblo, Justo, que era una persona muy resolutiva, con un gran carácter, pues, intenta buscarse la vida y se coloca de mancebo de un médico de segunda en un pueblo cercano que se llamaba Javier de Latre. Y la verdad es que denominamos médico de segunda a tipos médicos que había, pues, en el siglo XIX, pues, en todos los pueblos que realmente no eran médicos, no tenían la carrera de medicina. Eran como practicantes, que eran sangradores, utilizaban las clásicas angiojuelas, curaban heridas menores y lo mismo te cortaban el pelo que te afeitaban. O sea, hacían un poco de todo. La verdad es que Don Justo aprende el oficio y una vez que tiene ese oficio, pues, decide casarse con Don Miguel Antonia del pueblo y una vez que se casan, según consta en este acto de matrimonio original que se conserva, creo que se casan en 1849, pues, busca trabajo y trabajo en un pueblo cercano que se llama Pestilla de Aragón, y ahí marcha los Amul y Cajal. Pestilla de Aragón es un pueblo que se encuentra enclavado en la provincia de Zaragoza, pero pertenece a Navarra desde el siglo XIII, en 1931, porque es tenida como garantía de ciertos préstamos que el rey de Navarra, Sancho VII el Fuerte, porque, perdón, el rey de Aragón, Pedro II le debía una serie de dinero al rey de Navarra. Las malas de una dicen que eran por el juego, pero, en cualquier caso, le debía bastante cantidad de dinero y no le pudo pagar, y entonces te dio una serie de tierras. Al final, los años pasan, no le puede pagar el préstamo, ni es Jaime I el Conquistador el que cede definitivamente a Navarra, la villa de Pestilla de Aragón. Bueno, pues, en este pueblo es donde se va a trabajar justo, recién casado, y aquí es donde nace su primer hijo, Santiago, que se va a, lo van a llamar, este es a partir del nacimiento original, que se conserva aquí en la parroquia de San Millán, en el pueblo, y, bueno, pues, le llaman Santiago Felipe Ramón y Cajal. Aquí nace, en esta casa está la casa del médico, en la casa de Augusto, y nace en la habitación, esta ventana era la habitación donde nace Santiago Ramón y Cajal. La verdad es que Santiago no va a estar nada más que en ese pueblo 17 meses, porque su padre consigue un trabajo en su pueblo original, en la red, y entonces deja a Pestilla. Así que Santiago, pues, nunca va a conocer su pueblo, y teniendo aproximadamente una edad de 40 años, pues, decide ir a Pestilla de Aragón a conocerlo. Y lo hace, y cuando llega al pueblo, pues, le hace unas cuantas fotos, y estas fotos son de él, y bueno, pues, está mostrando la calle principal, que sube por aquí, y está mostrando la casa donde él nació. Y bien, esto es Pestilla de Aragón el año pasado, por las nieves, y, bueno, se ve, es una vista de dron, y se ve la calle principal, la iglesia del pueblo, la plaza, y el pueblo de Ayuntamiento, mi señor. Muy bien, la verdad es que salimos de aquí porque hemos dicho, fijaros, aquí esto sería, para que os hagáis una idea, esto sería Caragoza, este sería Puncio de Huesca, y aquí está Navarra. Pestilla Aragón es una pequeña distinta dentro de Zaragoza, que pertenece a la Barra. Ellos trabajan aquí un par de años, aquí nace Santiago, y la red está por aquí, llega por tener el mapa. En la red va a trabajar también, no demasiado tiempo, un par de años. Aquí en la red van a ser su segundo hijo, Pedro, que se va a llevar dos años con Santiago. Pero bueno, como nadie es profeta de tierra, al final, lo justo que tiene un carácter muy fuerte, tiene una serie de desaveriencias con el alcalde, y deja el pueblo y busca trabajo en otro sitio, y lo encuentra en este otro pueblo de aquí, un pequeño pueblo de Zaragoza. De aquí se van a mover a Hierve, Santiago irá un año a Oaxaca, después de esta Hierve, después de la Huesca, donde cae el Oaxie, y de aquí ya se mueve a Zaragoza y a Armitina. Pero en fin, estamos en Valpalmas, que es este pueblo de aquí, en Lista de Pájaro también, y aquí tenemos la plaza del pueblo, y esta casa que hay aquí, en la esquina de la plaza, pues es donde van a vivir los Santiago Ramón y Cajal, esta casa de aquí, que tiene una plaza, y la plaza dice que vivieron Santiago Ramón y Cajal cuatro años, desde 1856 a 1860. Bueno, la verdad es que Valpalmas es un pueblo importante para la vida del pequeño Santiago Ramón y Cajal, porque es donde él se escolariza por primera vez, que es en el colegio. Es donde nacen sus dos hermanas, Pobla y Jorge. Y además su padre decide que él no quiere estudiar un segundo médico de segunda y quiere estudiar medicina. Así que contrata un suplente y se ausenta del pueblo por temporadas y se va a estudiar medicina a Barcelona. Allí impulsará una serie de asignaturas, al final la carrera la va a acabar en Valencia, pero la cuestión es que acaba la carrera de licenciatura de medicina. La licenciatura de medicina de aquel tiempo fueron tres años nada más. Así que regresa al pueblo con sus títulos de licenciado. Y luego ocurre otra cosa importante en la vida de Cajal, y es que su padre tiene mucha ilusión con su hijo brumogénito, fíjate que Cajal tendría cuatro o cinco años, pero la cuestión es que cuando él acaba el trabajo, pues se lo lleva a pasear por el campo. Y en el camino viejo que hay, entre Valpalmas y Ayerbe, pues se encuentra esta cueva que se llama Cueva del Faile, es una cueva de pastores, donde los pastores se cobijan con su hula simplemente hace el tiempo, y ahí se mete Don Justo con su hijo y haciendo a la vida máxima que tenía, que decía que la ignorancia es la mayor de las desgracias y de enseñar el más noble de los deberes, pues enseña a su hijo lecciones de gramática, de matemáticas, etc. Bueno, la cuestión es que Don Justo ya, con el título de medicina, busca trabajo en un pueblo más grande, y lo consigue en un pueblo cercano, que es Ayerbe, un pueblo de Huesca, donde Santiago va a pasar su adolescencia. Esta es una foto también de Santiago Ramón y Cajal, sacada desde el monte, cerca de donde está la ermita de la Virgen de Casbas, y está mostrando una vista aérea del pueblo, donde se ve una plaza alargada que está dividida en dos por el palacete de los marqueses de Ayerbe. Esta otra foto también está sacada por Santiago Ramón y Cajal, y muestra el palacete de los marqueses y la estatua del reloj que se encuentra aquí desde el 1700 de diciembre. Bueno, la verdad es que aquí Santiago pasa su adolescencia y va al colegio, hay que decir que Santiago es muy mal estudiante, es una persona, un niño muy metido en sí mismo, muy bíscolo, la verdad es que lo que a él le interesa, las asignaturas que le gustan pues les borda, pero las que no le gustan pues es que no abre el libro, no estudia en absoluto, con lo cual, fracaso escolar, suspende y suspende. Y eso pues a su padre pues le trae como muy negro, no sabe qué hacer con él para que estudie. Por otra parte, él se aficiona muchísimo a nuestro pueblo a la pintura, empieza a gustar pintar y aprende a pintar por sí mismo, la verdad es que pinta en todos los sitios, en trozos de papel que se encuentra por ahí, en puertas, en muros, en cualquier lado, exactamente igual. Y bueno, la cuestión es que su padre intentando que estudie pues lo manda a estudiar al colegio de los Escolapios de Jaca un año, la mete interno, un poco aprovechando porque allí en Jaca vive su tío Juan Cajal, el hermano de su madre, para que ha hecho un ojo de vez en cuando, pero Santiago se pega con los curas y los curas al acabar el curso le devuelven al niño a hierve. Entonces al final su padre pues lo que hace le pone correctivos, en un caso pues lo mete de barbero, en otro caso lo mete de una zapatería de un amigo suyo, pero resulta que Cajal como están malitas, pues hace unos zapatos muy buenos y toda la niña del pueblo pues quieren que Santiago le haga un zapato de tal manera del otro. Claro, su padre cuando ve que tiene tanto éxito pues tiene mucho miedo a que se cree zapatero de por vida, lo saca corriendo de allí y lo manda a estudiar. En este caso lo manda a acabar el bachiller al instituto de Huesca. Huesca es una pequeña capital de provincia, no tiene gran cosa, pero desde luego sí tiene mucho más de lo que tiene en los pueblos donde Cajal se ha criado, que en los pueblos evidentemente pues no había nada y ya Huesca es una capital pues tiene bares, tiene tiendas, escaparates, tiene mucha gente por las calles, con lo cual se distrae muchísimo. Incluso en Huesca es donde él se aficiona a la fotografía porque se pega a unos fotógrafos ambulantes y ve cómo hacen las fotografías, incluso cómo las revelan y eso le impresiona mucho y cuando Cajal llega a tener dos duros pues empezará a comprar máquinas de fotos y empezará a cultivar su pasión por la fotografía que le va a acompañar toda su vida así como la del dibujo. En cualquier caso, uno de estos veranos que Cajal regresa a su casa con suspensos, pues encima tiene la cara de proponerle su padre un trato. Dice, mira, si me pagas una academia de dibujo que tengo vista cerca del instituto, te prometo que estudio y acabo el bachiller. La verdad es que su padre lo hace recoger un poco cansado y accede y le paga la academia por primera y por última vez le paga una academia de dibujo durante un año. Estos dibujos que hay aquí, los dos primeros son, están hechos con grafito y con tiza y están hechos en la época de Cajal, estudiando ahí en Huesca. Este segundo, este de aquí abajo, está expuesto aquí en el museo ahora mismo, tiene la firma del catedrático de dibujo de la academia que su padre le pagaba, con lo cual está datando el dibujo en 1868. El catedrático de la academia de dibujo era don León Abadías, que era un pintor oscense, famosillo, que había sido discípulo de madrazo y que además era un gran acuarelista y además era carlista y entonces en el final acabó siendo el pintor de campaña del pretendiente carlista del trono en aquella época que era Carlos de Robó y Austria Este, más conocido como Carlos VII. En cualquier caso, es una anécdota, podemos ver un bodegón, que es un óleo hecho también por Santiago sobre esta época y que tuvo el gusto de conocer y fotografiar en Cazadina las mitas de Cajal. Dejando un poco esto, vamos a decir que Santiago cumple su promesa y aprueba las asignaturas y acaba el bachiller y encima le da el alegrón a su padre de que va a estudiar medicina. La verdad es que se va a la escuela de medicina más próxima, que es la de Zaragoza, y su padre tiene tanta ilusión que no deja que el niño se vaya solo a Zaragoza a estudiar, sino que mueve a toda la familia, deja su posición acomodada de médico de Ayerbe, donde había estado tantos años, y acompaña a toda la familia a Santiago a Zaragoza. Cuando llega a Zaragoza, pues hace una pequeña oposición y se coloca de médico de la beneficencia. Pero él quiere estar más cerca de su hijo y entonces se va a hablar con el decano de la Facultad de Medicina de Zaragoza, que era don Genaro Casas en aquella época, y la verdad es que no eran amigos, pero sí lo conocía de cuando él había estudiado medicina, y entonces le pide un favor, y dice, por favor, don Genaro, deme un puesto en la universidad. Don Genaro no le da un puesto fijo, evidentemente, porque eso tiene que ser por oposición, se tiene que convocar, etc., pero sí le hace un contrato para que dé clases de disección sobre cadáver en el primer curso de medicina, anatomía. Con lo cual él se pone muy contento porque va a ser profesor de su propio hijo y le va a inculcar el amor por la anatomía, y efectivamente lo hace y al final se pasarán padre hijos pasados y domingos trabajando en la zona de disección. Bueno, esta frase que hay aquí está sacada de las memorias de Cajal, es una frase muy típica que se la puede aplicar cualquier estudiante de medicina que empiece a estudiar en primero clase práctica sobre cadáveres, y es que ante la imponente losa anatómica protestaron al principio cerebro y estómago, pronto vino en pero la adaptación, y en adelante viene el cadáver, no a la muerte con su cortejo de tristes sugestiones, sino el admirable artificio de la vida. Él aprovecha que sabe pintar y que le gusta mucho pintar, para hacer una serie de pinturas anatómicas. Nosotros conservamos en el legado cuatro ordeos anatómicos, aquí mostré dos de ellos, uno de ellos de cabeza y cuello se está exponiendo también aquí en este museo ahora mismo. Y esta foto está sacada de la orla de la graduación de Santiago de Medicina de cuando acaban la carrera. La verdad es que cuando acaban la carrera, cuando estudian la carrera, en Zaragoza, pues tiene una de sus manías, que es la manía gimnástica, y da por hacer gimnasia. Y hay un gimnasio allí en la plaza del Pilar, que rige un tal señor poblador, y él quiere ir a ese gimnasio, a hacer gimnasia, y no tiene dinero, evidentemente, entonces, bueno, pues como era tan rasaducto Santiago, pues se va a hablar con el señor poblador y le hace un trato. Dice, mire, si usted me deja venir a su gimnasio gratis, yo que soy estudiante de medicina, le doy clase de fisiología muscular, y usted puede anunciar sus clases de gimnasia con un tinte médico y para tener muchos más clientes. La cuestión es que le convence. Entonces Santiago asiste durante esos tres años que estudia medicina gimnasio sin pagar un duro. Consigue una cierta fortaleza física, una cierta musculatura que le va a venir muy bien para el futuro inmediato, como ahora veréis. Su padre tiene tanta ilusión en que estudia medicina que ya está viendo que acaba la carrera y ya tiene vistas en una serie de pueblos de Zaragoza donde él puede ejercer la medicina. Pero Santiago, que no le gusta en absoluto la clínica ni el trato con el paciente, pues intenta escapar de este futuro inmediato y lo hace, pues acabando la carrera, hace un pequeño examen y se incorpora al cuerpo médico del ejército. Y la verdad es que lo destinan a un cuartel por los Montes de Lérida. En esta época, pues es la época de la tercera guerra carlista, hay escaseos carlistas por los montes. Pero la verdad es que Santiago se tira un año pegándose pantalada en monte arriba, monte abajo y no es un solo carlista en todo el año, ni cura una sola línea de bala, así que se aburre mucho. Pero en vez de volverse a su casa y ponerse a trabajar, pues lo que hace es apuntarse al cuerpo expedicionario y acaba en las colonias que tenía España en aquella época, acaba en Cuba. Y Cuba, bueno, esta casaca de capitán médico es la que usa en Cuba, se conserva en el Museo del Ejército de Madrid. Bueno, estaba en Madrid y antes, ahora mismo está en Toledo. Bueno, aquí vemos a Santiago poco antes de embarcarse para Cuba con su uniforme reciente de capitán médico, con la fortaleza que todavía conserva, evidentemente, cuando ha hecho gimnasia durante la carrera. Pero la verdad es que va a enfermar y toda esta musculatura pues la va a perder. Estos son un par de dibujos que se conservan en un cuaderno, el dibujo que yo encima, los ratos que tenía libre se intentaba pintando y están hechos al pastel. Este cuaderno también se expone actualmente en el museo. Y vemos que el dibujo de abajo pues semeja un poco a una trocha cubana donde vemos mucha vegetación, agua estancada, podemos imaginar que había mucho mosquito, es decir, era muy insalubre. Y esto va a pasar factura porque Cajal va a enfermar gravemente de poluismo y de disentería. Va a enfermar hasta el punto de que se muere. Lo licencian porque se está muriendo y cogen y lo meten en un vapor y lo mandan para España junto con otros compañeros. Luego Cajal contaría en sus memorias que muchos de sus amigos que iban en un estado que él fallecían durante la terapia y los tiraban por la borda. Él logra regresar a España el 16 de junio, llega vivo y llega a casa de sus padres donde intenta reponerse y curarse. Esta foto es un poco ya recuperado. Cajal como veis tiene la cara enfermiza y ha perdido esa musculatura que tenía. Yo creo que él no se muere por la fortaleza que consiguió durante los tres años que estuvo haciendo gimnasia. En cualquier caso es una persona muy activa y no puede estar quieto. Se está recuperando en casa de su padre pero tiene que hacer algo y decide hacer un doctorado. Con lo cual se matricula de una serie de asignaturas en la Universidad aquí de Madrid y esas asignaturas las estudia en Zaragoza pero luego baja a Madrid a pasar los exámenes. Y cuando baja a Madrid conoce a don Aureliano, maestro de San Juan, que es el catedrático de anatomía de la Facultad de Medicina de aquí de Madrid de San Carlos. Y este señor le enseña por primera vez una preparación histológica al microscopio. Cajal se queda muy impresionado porque la histología en aquellos días no era una ciencia, no había una cátedra de histología. Eso vendría con el paso de los años. Y entonces Santiago nunca había visto una preparación al microscopio y aquello le impresiona mucho. De tal manera que cuando él regresa a Zaragoza decide estudiar histología, hacer histología por sí mismo. Y los ahorrillos que tenía, que el dinero que había ganado en Cuba, que no se había podido gastar, pues los invierte en comprarse un primer microscopio a platos, que es este microscopio Beric que aparece aquí en la foto. Se hace también con una serie de libros como veis en su biblioteca y se pone su histología por sí mismo. Va a hacer un trabajo experimental y que luego va a presentar aquí en la Universidad de Madrid como trabajo de tesis de doctorado que va a titular como patogenia de la inflamación. Esta tesis de Santiago es manuscrita y se conserva en los archivos históricos de la Universidad Complutense de Madrid. A estrés de las cosas, Santiago ya es doctor, pero conoce a una chica de Huesca de 25 años, dos años menor que él, y la verdad es que decide casarse. Su padre se opone enérgicamente a esta boda porque piensa que va a tirar por la borda toda su carrera, ahora que ha sacado un doctorado, piensa que se va a distraer muchísimo con esto del matrimonio y que es respecto al cuerno y que casi que le prohíbe que se case, pero claro, evidentemente Santiago se casa. Y el asunto es tan fuerte que la única persona de su familia que va a la boda es su incondicional hermano Pedro, porque su madre no puede ir, evidentemente su padre no le deja y las dos hermanas tampoco. Se casa pues en la iglesia de San Pablo de Zaragoza y una vez que se ha casado, porque él entonces estaba dando, estaba de ayudante en la universidad, estaba dando una serie de clases de anatomía, pero una vez que se casa pues necesita un trabajo mejor para poder mantener una familia y se pone a estudiar a cate, para ser catedrático, ¿no? La verdad es que se se viene un par de veces y la suspende, pero bueno, la tercera va la vencida y saca la Cátedra de Anatomía Descriptiva y General de la Facultad de Medicina de Valencia. Y ahí se traslada con su mujer en diciembre de 1983. Empieza a dar clase de anatomía y luego por las tardes lo que hace es dar clases particulares en su domicilio de histología, tras sacarse el librerio extra. Y aquí ahí mostramos una foto con uno de sus primeros alumnos que se llamaba Juan Bartual y que al final sería famosillo porque este señor llega a ser el primer catedrático de histología de la ciudad de Valencia. Durante estos años, va a trabajar allí cuatro años, pues los primeros años hace mucha histología, estudia todos los tejidos, pero cuando llega al sistema nervioso, que también lo toca, pues encuentra un problema y es que el sistema nervioso es muy refractario a la impregnación. No hay tintes buenos que permitan impregnar las células nerviosas, con lo cual no se conoce muy bien cómo está estructurado el sistema nervioso. Se sabe que los demás sistemas están formados por una ciudad tipo que se unen formando los tejidos, pero cuando topamos con el sistema nervioso vemos que las impregnaciones son muy malas, que nos dejan entrever que están formados muchos tipos de células distintas. Hay células de distintas morfologías y distintos tamaños y que parece que tienen unas prolongaciones que no se impregnan, entonces no se sabe cómo son, y cuando se impregnan, se impregnan mal, se impregnan unas marañas que no tienen por dónde cogerlas. Así que hasta ahí llegó la histología que hizo Santiago. Llegó hasta ahí porque en un momento determinado, en el año 85, hay una epidemia importante de cólera en la provincia de Ibérica, que llega a ser pandémica, pero tiene especial violencia en la provincia de Ibérica. Entonces, bueno, se muere mucha gente, el gobierno toma cartas en el asunto, y nombra una serie de médicos para que estudien esta epidemia en distintas partes de España. Y la Diputación General de Dragón nomina a Santiago Ramón y Cajal para que la estudie en todo el Levante, que es donde él está trabajando en Valencia. Así que se olvida de la histología y se pone a hacer bacteriología. Estos dibujos de tubos de ensayo y cultivos están hechos por Santiago Ramón y Cajal, y la verdad es que lo recoge en un cuaderno de laboratorio que él inicia cuando está haciendo la tesis doctoral en Zaragoza. Y todos estos experimentos que va a hacer de bacteriología se reflejan en este cuaderno. Este primer cuaderno o diario de laboratorio de Cajal también se expone en el museo en estos momentos. La verdad es que él coge sudados de distintos órganos y de la sangre de los animales infectados, conejos, e intenta aislar el agente causal de la cólera, y mira en el microscopio y se da cuenta de que hay un vacilo vírgula que forma colonias, los pinta según los ve, y se da cuenta de que es un vacilo que ha sido descrito por Koch recientemente. Entonces, una vez que lo tiene aisado, lo que hace es resuspenderlo e inocularlo a conejos sanos y ver si producen o no producen la enfermedad. Y bueno, bingo, producen el cólera, con lo cual ya tiene agente causal y ahora lo que se le ocurre es intentar idear una vacuna para que la gente se pueda inmunizar contra el cólera. Y lo hace, lo que hace es utilizar estos vacilos a los cuales los mata o por lo menos desnaturaliza su DNA sometiéndolos al calor, de tal manera que dejan de ser infectivos, y esto es lo que se inyecta, de tal manera que las proteínas de la cápside, de los vacilos, son las antigénicas y son las que van a formarse anticuerpos contra estos microorganismos y van a inmunizar al sujeto. Bueno, la verdad es que esta vacuna rivaliza con otra idea, también Jaime Ferrán, que es un microbiólogo de Tortosa, que está estudiando la epidemia en Cataluña y este hombre pues hace un poco lo mismo, solo que él inocula el vacilo vivo. En cualquier caso se podrá o no pegar con Jaime Ferrán, pero la cuestión es que lo publican en castellano y eso no trasciende a ningún sitio, y sin embargo un poco después un par de americanos lo publican en inglés y se llevan la palma de la vacuna contra el cólera. En cualquier caso, presenta una monografía a la Diputación General de Alagón, estos están muy satisfechos con el trabajo que ha hecho, no le pagan con dinero, pero le darán un microscopio SAIS último modelo con la última óptica, o sea, le pone muy contento porque lo que le gustaba en principio es la histología y entonces coge su microscopio y se va a seguir haciendo histología. Va a estar trabajando, como he dicho, cuatro años en Valencia, pero al final del año 1887, que es su último año allí, ocurre otra cosa y es que le nombran vocal de un tribunal de oposiciones a cátedra en Madrid. Entonces vuelve a bajar a Madrid para asistir a estas oposiciones y en ese viaje conoce al profesor Simarro, que es un neurólogo muy afamado de la época y que también le gusta mucho la histología y también da clases particulares en su domicilio aquí en Madrid en la calle General Oral. Esta no es una foto, es un lienzo que está pintado por Sorolla, donde muestra a Simarro dando clases en su domicilio. Simarro trata muy bien a Cajal y la verdad es que charlan y este le enseña por primera vez una preparación de tejido nervioso impregnada por un método de tensión nuevo que ha inventado un italiano de pavilla que se llama Camino Golgi y que tiene la particularidad de que impregna perfectamente las células nerviosas. Entonces cuando Cajal ve esto se impresiona mucho y entonces cuando él regresa a Valencia empieza a ensayar con su alumno Juan Bartual el método de Golgi. Esta es una preparación de método de Golgi, que es una foto sacada por mí de una preparación de Cajal que tenía una etiqueta que los echaba en 1887 con lo cual podemos pensar que es uno de sus primeros Golgis. En cualquier caso, en el año 1888 Cajal saca la plaza de la cátedra de histología y histoquimia normales de anatomía patológica de la Facultad de Medicina de Barcelona por concurso de méritos y se traslada a Barcelona con su familia. Ella empieza a dar clases de anatomía patológica y se da cuenta de que no existe un tratado de anatomía patológica en castellano para que sus alumnos puedan aprender esta materia. Entonces decide escribir uno y la verdad es que se pone a escribir un tratado de anatomía patológica que va a publicar el siguiente año y que además va a alcanzar mucha popularidad en el sentido de que va a alcanzar hasta las 14 ediciones y con este libro de anatomía patológica pues se va a formar una playa importante de médicos españoles. Bueno Cajal tiene tiempo para dar clases en su cátedra de anatomía patológica para escribir un tratado de anatomía patológica y luego en su casa empieza a estudiar de manera sistemática el sistema nervioso utilizando el método de Golgi. Para ello elige una estructura del sistema nervioso y elige el cerebelo. Y además la especie que utiliza son siempre aves. ¿Aves por qué? Pues porque lo que tiene más a mano son los pollos y las gallinas. Los pollos y las gallinas se los comen evidentemente en su casa pero la cabeza va a su laboratorio y utilizando el cerebelo de estos animales empieza a aplicar el método de Golgi. El método de Golgi es un método muy caprichoso que en igualdad de condiciones impregna lo que le da la gana siempre. Una vez es mucho, otra vez es poco. Es un método muy raro. Fácil de hacer pero es raro. En el sentido de que... Estoy corriendo mucho. En el sentido de que Cajal decide hacer una serie de modificaciones para mejorar la técnica y poder estudiar el sistema nervioso. Pero antes de meternos a ver qué es lo que hizo Cajal con el sistema nervioso, vamos a ver qué es lo que se conocía en aquella época. Vámonos unos años más para atrás y vemos que en 1865, un poquito antes, en el 63, un médico que se llamaba Deiters, investigador, que era muy manitas, pues lo que hizo fue fijar piezas de tejido nervioso del cerebro. El cerebro es muy difícil trabajar con él porque es muy blanducho y entonces hay que fijarlo muy bien para que se endurezca y preservar sus estructuras. Este hombre pues logra fijarlo bien, utiliza un fijador que actualmente se utiliza mucho, que es el dicromato potásico, es muy alergeno pero es muy bueno fijando y luego lo que hacía era impregnar las piezas de tejido nervioso con un colorante, un carmín, colorante rojo, que se dio cuenta de que lo absorbían, lo chupaban los cuerpos celulares. De tal manera que él se va a buscar estructuras grandes como las grandes motoneuronas de la médula de la vaca, por ejemplo, y una vez que tiene esas piezas fijadas e impregnadas con el carmín y que está viendo los cuerpos celulares, con unas agujas muy finas, él lo que hacía era disecar, sacaba las células de la estructura donde se encontraban metidas. Y la verdad es que era muy habilidoso y lograba sacar las células como ese dibujo suyo que él muestra. Evidentemente al final tiraría y se romperían muchas prolongaciones, pero él logró sacarlas de esta manera, de tal manera que pudo describir a la célula nerviosa como que estaba compuesta de un cuerpo celular, unas prolongaciones gruesas que él denomina como prolongaciones protoclásmicas y una prolongación fina y larga que él denomina como cilindro eje. Y esto lo publica, vamos, la verdad es que lo publica posteriormente porque es que este señor en el año 63 adquiere una infección, creo que fue tifus o algo así, y fallece con 29 años. Esto se publicaría, una vez que sea muerto, se recopilaría y se publicaría en el año 65, dos años después. Pues la verdad que esto se queda un poco ahí con el fallecimiento de este señor, estos trabajos quedan un poco olvidados. Unos años más tarde, en 1971, el alemán Gerlach se da cuenta de los trabajos de Taters y aprovechando sus descripciones, como él, las impregnaciones que hacía, se demostraban unas marañas que no sabía de qué iba el asunto y no sabía muy bien interpretar, pues lo único que se le ocurre es pensar que estas prolongaciones protoclásmicas, que es lo que luego conoceríamos como dendritas, se van a anastomosar entre una célula y otra, es decir, se van a fusionar y se van a fusionar de una zona con otra, etcétera, etcétera, de la manera que va a formar una red que va a ocupar todo el sistema nervioso, todo el encéfalo y médula. Y de esta manera, bueno, la verdad es que era una manera muy simplista de explicar cómo se iba a transmitir el impulso nervioso a través de una red compacta. Como no había evidencias que dijese lo contrario, pues todo el mundo apoyó esta teoría que se vino a denominar teoría reticular. Unos años después, viene Golgi, que se inventa este método de adicción que tiñe las células nerviosas bastante bien, y él se da cuenta de que, bueno, que las dendritas acaban libremente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que sí hace un lío es cuando ve los axones, porque ve unas marañas que no puede interpretar, y dice, claro, es porque los axones son los que se fusionan unos con otros para formar esta red. Con lo cual, la teoría reticular sigue en pie, pero cambia. En vez de las dendritas, lo que se fusionan son los axones. Bueno, así están las cosas cuando Cajal empieza a estudiar el sistema nervioso con el método de Golgi, e introduce una serie de modificaciones. Una de ellas es que lo aplica a embriones y animales jóvenes. ¿Por qué? Bueno, pues Cajal, que se ha criado siempre en el campo, él piensa, si yo me meto en un bosque muy tupido, pues la verdad es que va a ser muy difícil, es decir, que las ramas de los árboles están imbricadas, muy imbricadas, entonces es muy difícil saber que esta rama pertenece a este tronco y esta pertenece a otro. Pero si yo me meto en un bosque que está creciendo, que se está formando, es muy fácil saber que esta rama pertenece a este tronco, esta pertenece a otro, y de esta manera puede ver cómo se forma un bosque y de esta manera puede ver cómo se forma el bosque neuronal o cómo se va a ir formando la estructuración microscópica del sistema nervioso, y es lo que hace. Entonces se da cuenta de que los axones en crecimiento acaban libremente en unos aparatos terminales que son como botones, y entonces él piensa que esos botones están haciendo contactos con una serie de estructuras, en este caso unos cuerpos celulares que no se han impregnado. Entonces él da una serie de leyes que van explicando cada una de las cosas que va viendo, y la primera líquida es la ley del contacto pericegular, donde empieza a establecerse que las axones, las fibras de unas células, no se anastomosa, no se fusionan con la otra célula adyacente, sino que va a establecer contacto en relación con esa otra célula mediante contacto, se van a tocar solamente. Otras modificaciones que hace, por ejemplo, es el osnio. Él introduce tetóxido de osnio en el líquido fijador, y la verdad es que si antes ponías una pieza de tejido en el viso para fijarla, para empezar el proceso de la ficción de Golgi, tenías que dejarla como tres meses como mínimo en el fijador, pero cuando tú metías el tóxido de osnio en el dicromato potásico, la reacción se aceleraba enormemente y con una semana de duración de la pieza en el fijador tenías bastante. Luego te bastaba con uno o dos días en una solución de dicromato de plata diluido, 0,75%, para que hiciese reacción y precipitase cromato de plata sobre una serie de células y tú las pudieses ver. Este es el método de Golgi. Y aparte que el osnio daba unas ticciones muchísimo más finas, con lo cual podías ver más detalles anatómicos en las preparaciones. De esta manera, una de las cosas que describe son las espinas dendríticas. Esta es una foto tomada por medio de una preparación de Cajal, donde vemos un tallo dendrítico y una serie de espinas. Él las denomina espinas dendríticas. Son como las espinas de los rosales y esto es como la espinta. Entonces él piensa que las espinas están aumentando el volumen, la superficie de la dendrita, lo cual le permite poder hacer muchos más contactos con otras fibras de paso, otras células adyacentes. Y la verdad es que tenía razón. Sabemos que sobre las espinas dendríticas se realizan los contactos sinápticos excitatorios, mientras que los contactos sinápticos inhibitorios se realizan sobre los segmentos desnudos, sin espinas o sobre los cuerpos celulares. Asimismo, como puede ver muy bien marcados los axones, pues él puede estudiar cómo se arborizan en distintas capas. Esto sería el corteza cerebral y estos son axones que entran en esta estructura procedentes de núcleos profundos, cómo se arborizan en distintas capas y con distintas morfologías, haciendo distintas maneras de arborizarse y de hacer contactos con las células que habitan dentro del corteza cerebral. Como él estudia desarrollo, pues puede ver cómo se desarrolla en un montón de células y en este caso está mostrando hasta 12 fases distintas de desarrollo de un tipo especial de célula, que es la célula granular de las furias cerebrosas. Y luego también él describe las aferencias que entran, fibras que entran en el cerebelo, y esta es una de las dos aferencias que él describe que entran en el cerebelo a estas que van a inervar capas superiores, las denomina fibras trepadoras, porque ascienden a capas superiores, literalmente se abrazan a los cuerpos de las células de Purkinje, trepan por ella para abrazarse a las lendritas de estas células. Aquí vemos un dibujo icónico de Cajal donde muestra todas las células que aparecen en una furia cerebelosa, con las dos fibras que él describe que entran, las trepadoras que ya hemos dicho, y las musgosas que lo que hacen es inervar capas inferiores y se hacen contacto con las células granas. La verdad es que en el año 1888 solamente el trabajo de un año le ha dado para tener material más que suficiente para poder tirar por tierra la teoría reticular, porque está demostrando que la célula nerviosa es una célula individual que acaba libremente y que establece contactos con otras células, no fusionándose con ellas, sino pues un simple contacto. Él intenta publicarlo, pero no puede publicarlo. Todos sus trabajos los rechazan porque nadie le conoce, porque tiene que publicarlo en alemán, que era el idioma científico de aquella época, y porque está diciendo cosas contrarias a lo que todos los sabios de la época pensaban que era. Entonces hay una cosa y es que el año siguiente, en el 89, se va a celebrar el Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana en Berlín, y entonces ahí van a estar todos los grandes histólogos y anatomistas de la época, entonces se dice, yo tengo que ir allí y enseñarles a esta gente que están equivocados. Así que se va a hablar con el decano de la Facultad de Medicina que es donde él está trabajando para que le pague este viaje a Berlín, el Congreso, y a ir en representación de la Universidad Española. Pero el decano le dice que de ninguna de las maneras, que tienen dos duros y que no se los van a gastar en pagar un viaje a un profesor español que no conoce a nadie, que qué va a hacer él allí en Berlín. Así que le dice que no. Pero bueno, Cajal se empeña en que tiene que ir, que tiene que ir, habla con su mujer, la convence, saca el dinero de las piedras, se paga el Congreso de Berlín la inscripción, se paga un billete de tren a Berlín, se coge su microscopio SAIS que le había regalado los baños y se coge una caja de preparaciones con 40 preparaciones bien escogidas y se va a Berlín. Esta caja que es la que se lleva al Congreso también se expone en este museo realismo. La verdad es que él llega a Berlín, monta su tendere, su microscopio, su caja de preparaciones, pero nadie le hace caso porque él no habla alemán, porque no le conoce a nadie. Entonces llega un momento en que él dice, bueno, yo no me voy de aquí sin enseñar mis preparaciones, están equivocados. Entonces bueno, en vez de seguir allí esperando pacientemente a que todo el mundo pase de él o coger al primero que pase por delante de su mesa, se va a buscar a la persona más importante de todo el Congreso. Y esa persona es el profesor Kelliker, que es el patriarca de la histología alemana. Lo busca, lo encuentra, la guarra del brazo, lo lleva a su mesa, le sienta en la silla y le empieza a meter preparaciones histológicas en su microscopio. Claro, Kelliker no es tonto y se da cuenta de que estas preparaciones son buenas y que lo que está diciendo este señor, porque Cajal intentaba explicarle chapurreando un mal francés lo que estaba viendo. Pero, claro, Kelliker se da cuenta de lo que le está diciendo Cajal, pues tiene sentido, ¿no? Entonces no se levanta de la silla hasta que no acaba de ver toda la caja de preparaciones. Esto, claro, crea un revuelo en la sala porque la gente dice, bueno, ¿quién es este señor que está con el gran Kermitker, no? Y que le hace tanto caso. Así que se forma un corrillo. Entonces, cuando Kelliker acaba de ver la caja de preparaciones, se levanta, mira a Cajal y le dice, ¿cómo me ha dicho que se llama? Claro, no se lo había dicho. Dice, no, yo soy Santiago Ramón y Cajal, profesor de España, y sea a Cajal. Entonces, se enfrenta a la muchedumbre que está expectante, a ver quién es este señor, y le dice, caballeros, quiero decirles que yo acabo de descubrir a Cajal, profesor de España, y quiero darle a conocer al mundo científico porque la verdad es que tiene un trabajo muy relevante. Entonces, se invita a Cajal a cenar esa misma noche a su hotel y allí aprovecha para presentarlo a una serie de científicos muy reconocidos de la época y Cajal empieza a ser reconocido. Bien, vamos a encontrar una pequeña anécdota. Nos vamos unos años más adelante, en 1895, porque este señor, Wilhelm Rothen, va a descubrir los rayos X. Está trabajando en su casa con una fuente de rayos que no conoce su procedencia, por eso se los llamaría X, al final se quedaría con ese nombre, y él se da cuenta de que estos rayos atraviesan cuerpos opacos. Él forra el tubo de rayos con un papel negro y ve un resplandor. Dice, bueno, los rayos están traspasando el papel negro, no puede ser. Entonces, debe hacer experimentos donde pone entre la fuente de rayos, pone una placa fotográfica que él va a revelar. Entonces pone una serie de objetos delante, y si los rayos atraviesan esos objetos opacos, como por ejemplo un librote muy gordo, pues si lo atraviesan se va a grabar, se va a impregnar la placa fotográfica cuando la revelé y lo va a ver, pero si no impregna la placa fotográfica es que no van a pasar los rayos, porque lo va a parar el objeto opaco que ha puesto en medio. Y ve que atraviesa, todo lo que pone lo atraviesa. Entonces aparece por ahí su mujer, Ana, entonces la llama, Ana coge, Ana, Ana, mete la mano aquí, pon la mano aquí delante. Entonces hace la primera radiografía porque los rayos atraviesan la mano de su mujer, y cuando revela la placa se da cuenta de que lo que aparece es la estructura ósea de la mano de su mujer. Entonces se da cuenta del potencial que tienen esos rayos. Enseguida escribe una otra técnica que publica inmediatamente, tiene mucha aceptación, de tal manera que al mes siguiente, justamente el 23 de enero de 1896, da una conferencia en la Universidad de Purturgo ante la Sociedad Alemana de Física y la de Medicina para dar a conocer su descubrimiento. Y allí hace los nuevos experimentos que había hecho el mes anterior en su casa, viendo cómo atraviesa el libro, atraviesa tal, 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 y quiere poner la guinda final para mostrar su experimento con una radiografía de una mano, como hizo con su mujer. Entonces, pues Nicortoni, pero eso coge a un señor, pide la ayuda de un señor que hay, que está atendiendo su conferencia, para que le ayude y se preste a poner la mano delante de las rayos y estas cosas. Es como cualquier mago de ahora que saca a un espontáneo. Pues la verdad es que saca a uno. ¿A que no sabéis a quién sacó? Pues ni más ni menos que a Albert von Kelliker. El mismo Kelliker que hace siete años había descubierto Cajal y lo había dado a conocer. El mismo Kelliker que llega a aprender español para poder leer los trabajos de Cajal sin tener que esperar a que se los traduzcan en alemán. Y Kelliker presta su mano, y esta es la radiografía de la mano del gran Kelliker, que es con la cual se da a conocer al mundo entero el potencial de los rayos X en las manos de Kelliker. Es una pequeña anécdota, pero volvemos a Cajal. Cajal ya es un hombre que es desconocido y que, bueno, pues la gente le hace caso. Entonces se atreve ya en 1890 a publicar su teoría neuronal que, bueno, pues que va a hablar de la independencia de la célula nerviosa. Y bueno, pues como ejemplo mostramos uno de sus dibujos histológicos. Una célula piramidal de corteza cerebral perfectamente aislada y una fotografía tomada por mí de una preparación histológica suya de células piramidales también, pero del hipocampo donde se ven las células aisladas. La verdad es que él puede demostrar perfectamente que la célula nerviosa es individual porque tiene material suficiente. Pero no todo el mundo en aquella época era reticularista. Había bonos científicos que también creían en la individualidad de la neurona, pero no habían podido nunca demostrarlo. Y Cajal sí, esa fue la diferencia entre los bonos científicos que sí creían en la individualidad de la neurona. Estaban His, Nansen o Forel. Nansen conseguiría también el premio Nobel más adelante, aunque sería de La Paz, tiene una biografía realmente interesante. Este es un selfie que se saca a Santiago. Veis aquí el disparador, el cable del disparador, con su familia, su hermano Pedro, sus dos hermanas, Pablo y Jorge, y su madre, Antonia, en este mismo año que él va a anunciar la teoría neuronal. Y bueno, este es un dibujo que también se muestra aquí abajo en la exposición donde Cajal enseña las diferencias que hay entre el reticularismo y el neuronismo utilizando la médula espinal. Cómo la célula sensorial va a hacer contactos con la neurona motora, que va a sacar el impulso nervioso fuera de la médula, y en este caso lo que hace es fusionar, ahora estamos a dar, el axón de la célula sensitiva con la célula motora. Sin embargo, el neuronismo lo que hace es que las axones de la célula sensitiva acaban en botones terminales que van a hacer contacto con las delitas de las motoneuronas y van a sacar el impulso nervioso. Este es un dibujo de Cajal donde muestra una visión esquemática de corteza cerebral con una serie de células piraminales que sacan el impulso fuera de la corteza, y vemos cómo esta célula B da una serie de colaterales axónicas y una de esas cuatro veces va a tocar unos botones sinápticos de esta dendrita épica de otra célula piramidal C. Esto es lo que Cajal podía describir y podía ver, porque esta otra foto jamás la vio Cajal. Esta foto está hecha con microscopía electrónica. El microscopio electrónico se inventa en los años 50 y Cajal murió en el 34. Y el microscopio electrónico demuestra fehacientemente que Cajal tenía razón, que las fibras, los elementos pre y post sinápticos no se fusionan. Ni siquiera se tocan porque entre ambos elementos hay una hendidura, que es la hendidura sináptica, o sea que no llega ni siquiera a tocarse. Aquí estamos viendo el axón cortado de través y esta sería la espina dendrítica. Vemos que el impulso nervioso se traslada desde el axón a la espina. ¿Por qué? Porque el axón está lleno de vesículas sinápticas, son vesículas que están cargadas de neurotransmisor que se aproximan a la membrana y que cuando llegan a la membrana se abren y vierten el neurotransmisor en la hendidura sináptica y los receptores de la membrana post sináptica son los que van a tomar el neurotransmisor, como se ve en la densidad electrónica, y van a transformar el impulso nervioso químico a eléctrico. Y esto es una sinapsis, que Hall jamás pudo verlo. En fin, este es otro de los trabajos importantes de Hall. Cuando estudia el desarrollo se da cuenta de que los axones que crecen acaban en una estructura cónica, forma cónica, que está formada por membranas y que él denomina cono de crecimiento. Entonces, esto es médula espinal de pollo de tres a cinco días de incubación donde él descubre el cono de crecimiento. Esto es como él los pinta, las células con sus conos de crecimiento, según van creciendo los axones, y luego pinta la morfología de los conos de crecimiento y se da cuenta de que son todas totalmente distintas. Entonces, que Hall razona, claro, son distintas porque es una estructura viva. Es decir, el cono de crecimiento es una estructura viva que está formando y se haciendo membranas constantemente porque va sondeando el camino y va tirando y diciendo a la fibra axónica por donde tiene que crecer. ¿Y esto cómo lo hace? Pues porque va leyendo una serie de moléculas difusibles que se encuentran en el medio, que son secretadas por otras células próximas y entonces son atraídas por ellos. Entonces, está hablando del neurotropismo. Está introduciendo el neurotropismo en el sistema nervioso y la verdad es que, bueno, pues que tiene razón. Hoy día sabemos que hay áreas permisivas para que crezcan ciertas axones y que estos axones crecen porque son atraídos por otra serie de moléculas y áreas restrictivas donde hay moléculas que rechazan los axones. Con lo cual, hay áreas permitivas y áreas no permitivas para que crezcan los axones. Tenía razón, pero esto se lo imaginaba porque él no lo podía ver. Él no podía ver lo que sí nosotros podemos ver. Aquí presentamos un pequeño vídeo. Es un conocimiento que está en vivo y que está formando y se atiende membranas constantemente según está sondeando el terreno por donde se mueve. Esto Cajal evidentemente no lo pudo ver nunca, pero tenía razón con lo que él se imaginaba. Bien, estamos ya en 1891 donde Cajal formula otra de sus leyes más icónicas. La formula en el Congreso Médico de Valencia y es la ley de la proyección dinámica. Y después de esta ley es muy sencilla. Es muy sencilla, pero es muy importante. Dice que el impulso nervioso está polarizado, corre en un sentido. ¿Y cómo lo hace? Pues el impulso nervioso se toma por las centritas, se transporta al cuerpo celular y de ahí se libera por el axón. Un axón que es largo lo trasladará a sitios lejanos y se libera por los terminales axónicos. Y sabiendo esto, pues se lo empieza a aplicar ya a todos los dibujos histológicos que hace. Por ejemplo, la retina, las células receptoras son los foros o bastones. Toman el impulso nervioso y lo trasladan a células bipolares. Estos lo trasladan a células bipolares. Y estas posturas sacan el impulso nervioso del ojo por el nervio óptico y lo meten en el cerebro. Pero es que esto, teniendo en cuenta esta ley que él acaba de anunciar, pues es muy fácil aplicarlo a cualquier otro esquema o circuito, por muy complicado que sea. Bien, esto es los cuatro años que pasan en Barcelona, que son súper fructíferos. Pero entonces ocurre una cosa y es que el maestro de San Juan, que es el catedrático de anatomía de Madrid, fallece, queda a la plaza libre y entonces Cajal aplica por esa plaza para venirse a Madrid, a la Universidad de Madrid de Catedrático. Es una oposición muy encarnizada que va a llevar mucho tiempo, que se va a enfrentar con Simarro, que es aquel que le enseñó la preparación del método de Golgi. Pero al final la saca Cajal y aterriza en Madrid en el año 1822. Bien, más trabajo, más reconocimientos. Como vemos, publica su teoría neotrópica de la que ya hemos hablado ahora mismo con el crecimiento. La Royal Society de Londres le invita a dar la Cornean Lecture, que es muy importante. La Sociedad de Biología de París le concede el premio Fabel. La Academia de Medicina en Madrid le concede el premio Rubio. El chiquitán de teorías habla de la teoría de la proyección asípeta, que es un complemento a la teoría de la proyección dinámica que he comentado antes, pero que no voy a comentarla ahora porque no hay tiempo. Los americanos se dan cuenta de que existe Cajal y le hacen doctor o no discausa por la Universidad de Clark en Massachusetts. Aquí en Madrid le nombran director del Instituto Nacional de Higiene, Seroterapia, de Loculación y Bacterología, que se acaba de inaugurar. Y el III Congreso Internacional de Medicina, reunido en París en 1900, le concede el premio Moscú. Y esto es un bombazo, porque el premio Moscú es muy importante, en aquella época tan importante como que el gobierno de España se da cuenta de que hay un científico importante en España, en Madrid, que no conocemos y que, sin embargo, lo conoce internacionalmente todo el mundo. Entonces, investiga un poco y se da cuenta de que es un profesor ahí en la Facultad de Medicina y que hace unos trabajos muy meritorios internacionalmente, pero que esos trabajos no se realiza trabajando en su casa por las noches. Y esto no puede ser. Entonces, el gobierno de España le crea un laboratorio para que pueda trabajar e incluso formar en una escuela histológica. Y este laboratorio se hace operativo en 1901 y se va a denominar Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Se va a encontrar ubicado en un lateral del Museo Antropológico del Dr. Velasco, en Atocha, que sería entonces la calle Atocha número 13. Obviamente, esto ya cambia de nombre. Pero esta foto está sacada por mí, pero es para que se vea dónde trabajó Cajal durante 30 años de su vida, porque siempre trabajó aquí. Los grandes descubrimientos los realiza aquí. Ellos entraban por esta puerta, subían al segundo piso y allí había una puerta que tenía esta placa, esta es la placa original que se conserva en el Museo Antropológico. Es el laboratorio de Investigaciones Biológicas del Dr. Cajal y este segundo piso era el laboratorio de Cajal. Las cuatro primeras ventanas correspondían al laboratorio, las dos ventanas siguientes correspondían a la biblioteca y la última ventana que no aparece en la foto era el despacho de Cajal. Bien, llegamos a 1905 y Cajal recibe el premio más grande que le pueden dar en toda su carrera. Y esa es la medalla de oro de Von Helhof, que la da la Academia Imperial de Ciencias de Berlín. Esta medalla, este medallón que se exhibe en este museo en estos momentos también, la pueden ver, se da cada dos años a la persona que hubiese hecho un descubrimiento importante para la vida de la humanidad, etc., etc., en cualquier ámbito del saber. Esto quiere decir que era un premio muy difícil de conseguir. El premio Nobel se da cada año, no cada dos años, y se da en distintas convocatorias para físicas, para químicas, para medicinas, o sea, para muchas ramas distintas. Esto es solamente uno para todas las áreas del saber y cada dos años. Lo tenía muy poca gente y la verdad es que era el más prestigioso de la época y el que más ilusión le hacía Cajal. Bueno, aquí le vemos al año siguiente, a final de 1906, donde Cajal está en la estación del norte, el tren, y se está haciendo una foto con una serie de discípulos y admiradores que aprovechan la ocasión para fotografiarse con el maestro porque esa noche Cajal toma un tren porque se va a Estocolmo a recoger el premio Nobel que ya acaba de conceder el Instituto Carlino. Bueno, medalla y diploma Nobel, originales que se encuentran también en este museo ahora mismo, en 1906, se va a compartir por primera vez, y él tiene la mala suerte de tenerlo compartido con su enemigo científico, por llamarlo de alguna manera, porque aunque Gonji es el que inventa el método que él utiliza para hacer sus estudios al principio, pues la verdad es que es un reticularista térrimo, es mayor que Cajal, es muy orgulloso y no da su brazo a torcer, hasta el punto de que cuando dan la charla Nobel, Cajal habla del neuronismo, el día siguiente nada oye y habla del reticularismo, con lo cual la cosa queda un poco fea. Lo dejamos ahí. Bueno, Cajal tiene dos grandes premios, los mayores premios que podía conseguir cualquier científico en aquella época, y en esta si nos ponemos, y entonces su popularidad aumenta, aumenta muchísimo hasta el punto de que, claro, todos los estudiantes de la Facultad de Medicina, pues quieren trabajar con el gran Cajal, quieren hacer la tesis con él, quieren pasar por el laboratorio, entonces, claro, llega un momento en que el piso donde trabaja Cajal, pues no da abasto, y se puede mantener, pues un poco durante unos años, donde Cajal está formando una escuela de buenos discípulos, que encima le van a ayudar a formar estudiantes, pero, claro, llega un momento en que eso no da más, entonces interviene, el que interviene ahora es el rey, Alfonso XIII. Alfonso XIII tenía bastante admiración por Cajal, y la verdad es que ve que eso no puede ser, y entonces lo que hace es firmar un real decreto el 20 de febrero de 1920, es decir, el Instituto Cajal ha cumplido cien años, el año pasado, para la construcción de un nuevo instituto mucho más grande, que él quiere que se llame Instituto Cajal, que lleve su nombre, y que dirija el propio Cajal. Y la verdad es que se empieza a construir este instituto en 1920, pero se va a demorar mucho la construcción, va a haber muchos problemas, se va a pasar de presupuesto, al final se va a inaugurar en 1933, y Cajal ya no va a trabajar nunca en él. En cualquier caso, bueno, este dibujo de Alfonso XIII, sobre una sombra de Cajal muy alegórico, está hecho por una artista americana de Carolina del Sur, que se llama Dawn Hunter, y él lo ha cedido en préstamo y ahora mismo está en exhibición en el Instituto Cajal. Y este otro dibujo del instituto está sacado de los planos originales del arquitecto que hace el instituto, que es Javier de Luque. El instituto se va a construir aquí en el Cerro de San Blanc, en el ángulo sur del Parque del Retiro, un poco por delante del Astronómico, que se encuentra aquí un chocito de este Astronómico, y la verdad es que esta puerta y estas escaleras no se van a construir, pero lo demás sí. Francisco Javier de Luque fue un arquitecto de talla, un arquitecto, si no lo conocen, que hizo grandes cosas como, por poner un ejemplo, la Catedral Neogótica de Vitoria, la hizo este arquitecto, el Instituto Geológico Minero de Madrid, lo hizo este arquitecto, el edificio del Ministerio de Marina, en el proceso del Prado, también lo hizo él, o sea que era un arquitecto de altura. La verdad es que, bueno, hasta que eso se construya, pues Cajal sigue trabajando en el San Carlos, en la Facultad de Medicina. Esto es una simulación de una disección donde aparece con algunos buenos discípulos, Rendo, Ate, Yachúcar, etc. Y luego, son las clases prácticas, pero las clases técnicas, él las realiza siempre el aula. Y este aula se ha venido a denominar Aula Cajal porque de los 30 años que Cajal da clases en la Facultad de Medicina, los hace siempre en el mismo aula. La Facultad de Medicina en el antiguo San Carlos ya no existe, pero el aula se conserva, está enclavado ahora mismo dentro del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, y el aula se conserva y se puede visitar. En cualquier caso, Cajal se licencia de la Universidad en el año 22,70 años. Y este mismo año, pues recién licenciado, lo encontramos en la Academia de Ciencias de Madrid porque le van a hacer entrega de un premio importante, la MED Echegray. Es un premio importante porque es el premio más importante que otorga la Academia de Ciencias y se lo va a dar su amigo el Rey Alfonso XIII, que se encuentra a su izquierda, y, como veis, este es el premio que le otorga Cajal. No sé, sí, hombre. Esta es la medalla de Echegray. La verdad es que Cajal sigue trabajando en el laboratorio. Esta es una foto del 26, y está aquí en la Residencia de Estudiantes. Cajal, lo que pasa es que desde 1907, que se crea la Junta de Impresión de Estudios, la va a presidir, la preside toda su vida. Esta junta, que es la tesora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se encarga de aunar a todos los centros de investigación y da becas o pensiones a los estudiantes para que amplíen conocimientos en laboratorios y centros extranjeros, y, además, construye laboratorios. Entonces, él se pasea muchas veces por la Residencia de Estudiantes porque en el edificio este denominado el Trasatlántico, pues, él allí hace muchos laboratorios. Sin ir más lejos, o sea, aquí es donde construye el laboratorio a su pupilo Pío de Río Ortega, y otro laboratorio importante, pues, lo tiene su amigo, el fisiólogo Juan Negrín, que luego sería presidente de la República durante la República. La cuestión es que, bueno, este laboratorio de Negrín fue importante porque, además, de este laboratorio salieron gente importante, como puede ser Severo Ochoa, que seguro que suena a muchos. Bien, Cajal, aparte de ser un gran científico, se puede considerar un gran humanista porque escribe varios libros y muchos artículos de un tinte altamente humanístico. Esta faceta de Cajal está bien explicada en la exposición que hay aquí en el museo y no voy a entrar en ella, pero sí comentar solamente que este último libro que escribe El mundo visto a los 80 años, cuando Cajal fallece en el año 34, este libro se encuentra en las librerías. Pero lo último que Cajal escribe científico lo escribe un año anterior, antes de morirse, en el año 33, y la verdad que es una reafirmación de su doctrina neuronal. Él, que lucha toda su vida por inculcar la teoría neuronal y rechazar la teoría retipular de composición del sistema nervioso, por lo que hace es coger todos los hechos favorables a la hipótesis neuronal que él ve a lo largo de toda su carrera investigadora y los recopila en una monografía más o menos extensa que va a publicar en el archivo de neurobiología. Y la verdad, como él mismo dice, mi propósito es describir brevemente lo que yo he visto en 50 años de trabajo y lo que cualquier hombre dentro de prejuicios de escuela puede fácilmente comprobar. Bien, Cajal fallece el 17 de octubre de 1934. No he querido traer aquí la muerte de Cajal ni su cadáver, ni su entierro, ni nada. Quiero que se le recuerde en vida. Y, además, lo he traído con una frase icónica. Cajal tiene muchísimas frases. A mí he escogido esta, porque habla un poco de su gran descubrimiento con las neuronas, además con un tono un poco poético, porque dice que las neuronas son células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma cuyo batir de alas quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Y aquí dejamos a Cajal simplemente un minuto más para deciros que, poco antes de morir, hay una serie de cosas, pertenencias de Cajal, principalmente científicas, que él quiere que se conserven en su instituto cuando él falleciese. Entonces, todas esas cosas son trasladadas al Instituto Cajal y las conservamos ya desde hace 87 años. Con parte de estas cosas, eso es lo que hoy día conocemos como legado Cajal. Con parte de estas cosas se creó un primer museo Cajal dentro de su propio instituto, en el Cerrito de San Blas, en el año 1945. Y ese museo ha estado abierto hasta el año 89, que el Instituto Cajal cambia a la sede que tenemos actualmente, en la medida de la doctora Arce, donde el director de entonces reparte todos los espacios del instituto en centros de laboratorio, en centros de investigación, en zonas comunes, y cuando acaba de repartir todo el instituto se da cuenta de que no ha pensado en el museo y no hay sitio para montar un museo digno, con lo cual todas las cosas se guardan en un puerto. La verdad es que están bien guardadas, están bien conservadas, pero llevan 31 años guardadas en el mismo puerto. Y tenemos cosas muy importantes. Ahora mismo aquí hay una exposición muy buena que yo recomiendo a todo el mundo que vea si no la habéis visto, que nada más que es pequeña, porque nada más que tiene algo más de 100 piezas de Cajal, tenemos miles. Que vean lo que hay aquí como muestra para que se hagan una idea de lo que nosotros podemos estar conservando. Tan importantes como que al final del año 2017 logramos que la UNESCO incluyese los archivos científicos de Ramón y Cajal y una serie de archivos de gente seleccionada de su escuela, entre los que están su hermano Pedro Ramón y Cajal y discípulos como Fernando de Castro, como Pierre Río Ortega y Rafael Lorente de No. Esto lo presentamos a la UNESCO y logramos que fuesen inscritos en el programa The Memory of the World International Register, o sea, Registro Internacional de la Memoria del Mundo, que es un registro que recoge los testimonios del patrimonio indopuntal de mayor importancia mundial. Son muchos los presentados, pero muy pocos los elegidos. Quiere decir que UNESCO inscribiese el archivo del Legado Cajal y de la Escuela Histológica Española dentro de este programa. La verdad es que nos costó tres años, pero lo hizo y hay muy pocas cosas que se logran inscribir. Con lo cual, el UNESCO está reconociendo que lo que nosotros tenemos es de gran importancia. Y aquí lo dejo. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Si queréis, haces alguna pregunta, lo que sí es. Nadie se anima. Pues, quiero decirte que te mandan saludos desde Petilla de Aragón, que está siguiendo la conferencia en directo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Excelente. Gracias. 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 Gracias.